Vaya directamente Hola muy buenas a todos mis queridísimos Loles Soy Miners77, estamos aquí en The Last of Us Es el DLC Vamos a... Por Dios bendito, ¿ya? Vale Acabamos The Last of Us ya, ese pedazo de final con la espera de que The Last of Us 2 salga bastante más pronto de lo esperado Voy a subirme esto, porque si no no me voy a encabarro Y si yo me pongo así ahora no se me voy a encabarro también, ¿verdad? Si, si me pongo así Tengo un poquito más esta sal y esta así Esto es maravilloso ¿De qué me tengo que hacer ahora con esta salida? Empezamos ¿Luciérnagas? ¡Abajo! ¿Quién coño son esos tipos? ¡No te acerques, joder! Me la tienes como ya voy a enchufar porque sé que mi familia va a enchufar cualquier otro electrodoméstico de la casa sin tener en cuenta los ampeños que tienen contratados y va a hacer todo... Yo sigo diciendo Joel no tendría que estar vivo lo siento mucho O sea, no me lo creo No me creo que... ¿Veis? O sea, es que vamos a ver O sea, saca una barra de aluminio en todo el jodido estómago ¿Vale? Encima se cae del caballo ¿Tú sabes lo que te puede pasar si te caes del caballo? Te puedes quedar tetraplégico o cosas peores Que creo que no hay cosa peor que quedarte tetraplégico en esta vida O sea, quedar... No sé Yo sería algo que diría Por favor, quítame la vida Que sí, que luego hay mucha gente que es muy feliz Pero yo... No sé Normalmente con la costumbre de mirar esta pantalla para hablar con vosotros Pero... Tengo la cámara aquí Así que... ¡Ah! ¡Jabrisa! Te podría haber rajado, eh Me ha dado en el costado ¿Pero qué? A mí me pasa eso Que el que me había mordido Lo sé Fue alucinante No irás a matarme, ¿verdad? Hace como... Desde que me gustó Una eternidad que no te veo 45 días Bueno 46, mejor dicho ¿Quieres saber qué me pasó? Pensaba que estarías muerta Ya Le he puesto el cartel de... Por ahí va a entrar Lo estoy grabando Mira Espero que sí ¡Oh, no! ¿Sigues sin compi? Tuve que dormir debajo de Liz tres años Y ya sabes lo mal que olía a esa chica Los pedos, ¿verdad? Rilly Avel O Riley Para los amigos Pero para mí es Rilly La Rilly ¿Aún la tienes tocada? La de la maletrina La de la torturería ¿Qué haces? No quiero que me pillen con una luciérnaga Buenas tardes Bienvenido No hay soldados en la planta Toma Felicidades ¿Eh? ¿Todo bien? Pues hombre Supongo que llevo no sé cuántos días sin verte en este mundo Pensando que estabas puerta Así que... No Sí Sí Te debo una explicación Salgamos de aquí y te lo cuento Claro Ya casi amanece Y tengo instrucción militar Es verdad Que es todo un orfanato Dijo en el... Cosas que pasan Ponte algo y vámonos Una obra de Shakespeare Vamos Luego estuvo un orfanato En el que No sé si lo titula ¿No? Que les... Venga Le cebaban con... Los lucianagos son malos Tienes que matarlos Sí Mira esto Una puta regalía Buscando algo Para curar El puta motor Que tiene Joel En el puto estómago Sí Puede ser Vale Voy a ponerte de lado Santo Santo es un señor Pero mira eso Mira eso Joder bendito Eso no cura Así como así Yo no sé vosotros Pero... Eso nos dará algo de tiempo Buscaré algo para... No lo tienes Lo primero que pilles Supongo ¿no? Total Por su mano Lo desechas todo O sea A ver Lo desechas Un trozo de aluminio En el puto estómago No Pero lo que es Cosa orgánica Yo creo que sí Ha habido noticias De gente Venezuela Y países así Yo he hecho Venezuela Lo primero que se me ha pasado Por la cabeza Países así Que estén Bien jodidos Voy a bajar un poquito Por el menos fuego Creo Bueno O sea No del vídeo Sino del De aquí Países así Que estén Bien jodidos Realmente Que se han tenido Que arreglar Con lo que han tenido Los diálogos Bien La música Es buena Pero Películas Lo mismo Chat No sé lo que es chat Pero Será esto Movimiento Por ahí mismo Pues lo que decía Que se han tenido Que arreglar Que lo han tenido Y lo mismo Se han tenido Que ser Una pedazo de herida Como esa Con hilo De la abuela Yo que sé Llámanme loco Pero lo mismo También es verdad Que la gente Ha sobrevivido Durante millones De años Y mierdas No a ese pedazo De agujero Pero Se jorría Así Vale He jugado Al DLC Una vez Y fue cuando salió Que dije Voy a Voy a jugar Y dije No me gusta mucho Pero como He subido de las tozas He dicho Tengo que subir Left behind Porque si no Me sale una úlcera En el cráneo Que no sé si es posible Que pasara una úlcera En el cráneo Y me muero Y si me muero Pues Vídeos Y yo quiero subir vídeos Vosotros Lo mismo Os da igual Pero A mí no Total ¿Dónde me reí? Porque Estábamos hablando De De hecho Es un episodio De Minecraft Sí Estábamos haciendo Se quedó un chung Hijo de puta Estábamos haciendo Un episodio De chung De minar Y todo eso Y Pues flipa Tú por dónde Empezamos a hablar De Lo que nos curramos En los vídeos Que no está pagado Porque la gente No nos ve Y tal Y nosotros En plan de Bueno Pero nos divertimos Estábamos hablando También de Lo que vamos a hacer Para un vídeo Y nos estamos poniendo Súper contentos Y de repente Decimos Sabes que No lo va a ver nadie ¿Verdad? Nosotros Ya Pero O nos lo pasamos Bien Es lo importante ¿No? Así que siempre Digo lo mismo Si os gusta Hacedlo Aunque Nadie os diga ¡Eh! Bien hecho Porque normalmente Nadie os suele decir Está bien hecho ¿Eh? No, gracias Lo máximo Que puedes esperar A lo mejor De alguien Es en plan De ¡Eh! Y ya está Las muñecas Teniendo las compras Vamos Tiene harto De vino Papá Me compras No Muñecas De Anabel No Cualquier cosa Que me pueda matar No la quiero Farmacia Westons Suena prometedor Es lo único Que tienes Así que La señora Apagar linterna Pastillas Toma ¿Pero ¿Qué? ¿Se tragaron Las pastillas Y dejaron El frasco? Es lo que suele hacer La gente Cuando se intenta Sustigar Así que Sí ¿Algo? Mira la película Que no paraba Hablar ella ¿Cualquier cosa? La 2 Me ha gustado Ese detalle De que O sea Durante el juego Ella no para De hablar De esa película Porque hay Varias escenas En las que Hablan de De esa película Y ahora En la cinta En sí Dice No me interesa O sea Tengo cosas Más primordiales Se lo han llevado Todo Alcor Buenas tardes Tiene No Imagina Ir a él Hablando con la Fuermera O sea Fuermera De la cinta Buenas tardes Disculpe por Introducir Esto es El farmacéutico A lo mejor Lleva algo encima Atención El farmacéutico Me ha atacado Le he dado Un buen golpe Está inconsciente Le he encerrado En la tienda De muñecas De al lado Por favor Busquenle Ayuda Combinación 35 30 31 Bien Bien Está bien Toma la ayuda La necesidad Una buena Puñal En el cráneo Y la toma Por el culo Venga Ya ¿Por dónde? ¿Por dónde? Pues me venía De puta madre ¿Cómo demonios Entró? Ah Ya sé Por la tienda De muñecas Hay que ser muy listo Para saberlo Ah Que sí Que me lo he pasado Pero Si te dicen Está encerrado No sé quién Aquí Busca la ayuda Pues sí 35 Derecha 30 Izquierda 31 Derecha Funciona Y si es Todo al contrario Jale mía Vaya haciendo rudo Ahí No 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 Y no sé qué Qué juego jugaré Ya lo he dicho Es que tengo Tanto ahora mismo En la cabeza Bien La llave Farmacia Allá vamos Nada más Nada más No es broma Tengo mucho Ay, mierda Solo hay uno, ¿no? Se lo lo cargo así Aquí Bueno, asulta el golpe Ladrillas Tengo mucha gana De ver hasta Fast 2 Porque ha habido escenas En los trailers Y tal Y lo peor es Que como Lo sigo Tan de cerca O sea, en plan De ver comentarios En Twitter Y en varias páginas En Instagram incluso Pues digo Pues digo Tal Voy a ver A ver qué pasa Hay gente Periodistas Creo que ha habido periodistas Que lo han jugado Y lo único que han puesto Ha sido en plan de No sabéis lo que se espera Cuando me vas a pasar Hijo de puta Dadme algo más No sé si hijos de perra Y me digáis No sabéis lo que os vais a encontrar Perros Buenas tardes Bienvenidos Hasta hace un momento Estaba divagando Lo mismo Si dais conversación Divago más O sea De normal Suelo hablar yo solo Y si la gente Me va Para el link Por aquí Por aquí te matas ¿No? Por aquí no Yo no en tuya Yo gracias Eli ¿Pero ahí? No puedo hacer nada Vale Eh Por aquí Buenas tardes ¿Tienes algo para mí? Una venda No hay puntos Mugrienta y asquerosa Pero una venda Bueno No se lleva Un momento La humedad De que le habrá caído A esto Lo mismo Yo se pilla Una infección más grande Que con la barra de aluminio El oficial técnico Larry Coutfield Murió con valor Esta tarde Estábamos volando De vuelta a la zona De cuarentena Cuando nuestro paciente Se transformó Debieron de ser esporas Porque ninguno vio el mordisco El paciente rompió Las correas de sujeción Y se balanzó Sobre nuestro piloto El oficial técnico Saint Brendan A pesar de que El helicóptero giraba Sin control El oficial Coutfield Joder que ha pedido De mierda Tenéis colega No te podrías llamar Agustín Ballesteros O algo así Se enfrentó Al paciente infectado Salvando nuestras vidas Nos estrellamos En un centro comercial De una zona rural De colorado Los únicos supervivientes Fuimos el soldado Eugene Ellis El oficial Coutfield Y yo Mientras se enfermaba El infectado El oficial Coutfield Recibió un mordisco En el cuello Enseguida nos mostró La mordida Y aceptó su destino Ejecutó el protocolo De infección Antes de que el oficial Coutfield Se transformara En un infectado Descanse en paz Capitán Regan Francis Cuarta de visión Infantería Zona de cuarentena De Denver Vale Al muerto al hoyo El vivo al bollo Como digo siempre ¿Estás abierto? No sé qué es abierto Es que el DLC Es una historia O sea Es como Curó a Joel Y como Lo de su amiga Y ella Como se enteró De que era Inmune A la enfermedad Tengo sed No tengo agua Impresionante Tengo agua Pero está calentita Vamos a probarla Bien vamos Llevo caliente Para arriba No es cámara mucho Y ¿Cómo los encontraste? A los luciérnagas Sí ¿Recuerdas el luciérnaga Al que mordiste Y le robaste el arma? Sí Está bien Lo recuerdo Ese es Trevor Bueno El caso es que lo vi Paseando por la calle Por lo que no te pegaron un tiro Lo seguí hasta un callejón Y un montón de luciérnagas Me tendieron una emboscada Enseguida me llevaron A su escondite Hasta Marlene ¿Tuviste miedo? Terror De verdad pensé Que esa vez Me iba a pegar un tiro Pero en vez de eso Va y me dice Marlene Nuestra amiga Giro Los cojones María Dolores Sí Algo así Lo de casi matarme Era una prueba Quería comprobar Mi grado de compromiso Venga Lo mismo Vamos bien Sí A ver Te lo explico Las casas En sí Si están bien hechas Son resistentes Es América No están bien hechas Ya de por sí Son todas hechas De madera Y de Y de mierda Son amigos tuyos Pero tú hablas con ellos La supiedad de ella Causa de estragos En una que está hecha de hormigón Imagínate una que está hecha de madera Me picaba la oreja Por suerte no me saca un Un tapón de cerumen Porque hubiera sido bastante gorda No la hecha de madera ¿Has hallado ya la luz? Oh Oh Lo siento No pretendía ofender a tu gente No la hecha de madera ¿Ahora te crees todo esto? Lo único que sé Es que no soy un soldado ¿Para que hay algo? No ¿Qué piensas? Hombre Es lo que tiene que hacer el ejército Para mantener a todas las masas Calmaditas Si dices ¿Eh? Que Cada día se infecta más gente Pues lo mismo la gente dice Vamos a armarnos a hostias Porque vamos O salimos de aquí O nos morimos todos Creo que el DLC durará Una hora y pico Así que ¿Cómo me dará tiempo hasta? Cuando acabe ya Corto ya está Tío Lo siento Creo que he puesto todo bien Con el audio Y con La cámara Espero que sí Cuidado Cuidado Radioactivo man Entonces Tal vez debería unirme A los luciérnagas Sí que está puesto Eso fue lo primero Que le pedí a Marlene Ella quiere que te quedes a salvo En esa mierda de colegio Se supone que ni siquiera Puedo venir a verte ¿Y a ella qué le importa? Marlene no come los cojones Le preocupa que te metan líos Me la suda Puedo meterme en problemas Yo solita Esa ni Lo sé No me da miedo Porque ya me lo sé ¿Recuerdas la primera vez Que te traje aquí? ¿Qué hacemos aquí, Riley? Tengo una sorpresa para ti ¿Qué? ¿Es un dinosaurio? Tal ¿No? ¿No debería ser tu amiga Si es un dinosaurio? Un velo cerrado De repente ahí curra el motor Qué tontos Ya ves Me lo dijo el médico Una vez No, broma Aún no me creo que Winston ya no esté ¿Lo has oído? Sí ¿Sabes cómo pasó? Dicen que se cayó de la yegua Le dio un ataque al corazón O algo así Buah Bueno ¿Cuántos mueren por causas naturales en el mundo? Nadie que yo sepa Exacto Veamos qué nos ha dejado Es el que te enseñó ¿En serio? A montar a caballo Cuando estás en la presa Te dices ¿Sabes ir a caballo, niña? Sí Me enseñó un soldado En el área en la que estaba ¿Qué? Se llamaba Winston Aquí está el soldado Winston El tipo antes era atractivo Niña Premio ¿Quieres? Solitas Aceptar Venga ya, coño Dame Ojo No es cerveza Por favor Dios mío Toma Es asqueroso Te lo dije Por ti Winston Uh Está bueno Ah Venga No hay más perra Mira que no la has puesto en el tapón Y se va a bujar todo La yegua ¿Qué le ha pasado a princesa? ¿Qué te pone el puto? Bueno, supongo que cuando Winston murió Se la llevaron Pobre yegua Andará por ahí muerta de miedo Por lo mismo ya es comida Vamos, va Si hacemos esto rapidito Lo mismo Ceno pronto y todo Pista No va a pasar ¿Tú crees? Eli Ayúdame a levantarlo Odio arrastrarme aquí Pienso que nos van a aplastar Está bien Iré yo primero Suele pagar ¿Sabes qué? ¿Y si buscamos otro camino? Me parece de puta madre Eh, Riley ¿Sabes? Te voy a subir Intenta abrir desde dentro Buena idea Tengo intentado Tengo intentado O sea De normal Solo tengo en el chat Y la gente que no La gente que me ve Pero no sé Hay veces que se mueve ¿Me puedes abrir la puerta? Porfa Gracias ¿Rayli? Toma ¡Capulla! ¡Van dos veces hoy! No me gustan los payasos ¿Cómo demonios Hemos encontrado este lugar? Vamos Tengo la más cariño O sea ¿Rayli? Perfecto Mira Oye, porque la verdad Es que amo los huevos Las cosas Póntela ¿Qué tontería? ¿Debo olir a plástico pasado? Sí Muy chunga Gruñe Gruñe, mi gruñe Muerto, estás tú Eli ¿En serio? Gruñe, cojones Ahí se carga Y le gritas Y le revienta Los timpanos Eso es ¿En serio? ¿En serio, coño? Más máscaras ¿Qué me gusta? Su mierda Es el Aquaman De los monstruos Es un pollo verde Me ha convencido ¿Penix Triple? ¿Penix Triple? ¿Qué mierda De Fenix Triple? ¿Tú qué crees? ¡Ah! ¡Adorable! Vaya, muchas gracias Palomita Es un disfraz de puta Pirata puta No me puedo poner El acón de Dracuna Lo sé Espérate un momento Tengo una idea Ya está ¿Qué haces la gente Baja de tonta? Así que hay que pruebas ¿Ves esos coches de ahí? Sí El rojo es tuyo El mío el azul Te voy a reventar, chaval Quien rompa todas las ventanas De su coche Gana ¿Estás de broma? Soy la reina del ladrillo La reina del ladrillo Vale La que pierda Responde una pregunta Sin sarcasmo ¿Una? ¿Qué es esto? ¿Verdad o verdad? Vale, idiota Prepárate ¡Toma! ¡Ja! ¡Dos! ¿Dos? Pues tres ¡Bien! ¡Erra! ¡Premio! ¡Sí! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué puta! ¡Joder! ¡Cau! ¡Sí! ¡Joder! ¡Maldito sea! ¡Diana! ¿Qué da uno? ¿Sí? ¿Te ha gustado? Me estoy tomando en serio todo, ¿eh? Mierda ¡Sí! ¡Toma! ¡La puta reina del ladrillo! Jódate, perra Mis ventanas eran más duras La joya Sí, claro, perdedora Vale, a preguntar Tengo miedo ¿Por qué me apretaste? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Vale ¿Por qué te fuiste sin avisarme? Estaba en un espacio extraño Mira, no se lo dije a nadie Pero Yo no era nadie ¿No? No, es solo que... ¡Párate! Tienes que ver eso Y ya casi estamos Pero me has contestado, perra Si no funciona el juego No has respondido a mi pregunta Déjaselo claro ¿Qué haces aquí? Esto me pone los pelos de punta La verdad es que yo no me metería ¿Tienes dudas que creíamos Que habían dado energía Solo a ciertas partes de la ciudad? Yo para empezar No habría salido Ni del de... Ni del de... Ni del de Jampau El de Jampau A ver o qué El... El centro este En el que estaba Nota de qué Sargento Banks Valeo Como podrá deducir por mis informes Tuve que no neutralizar a tres En el estadio 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 1 de la semana pasada Sin ir más lejos Soy consciente de que nuestros recursos Son escasos Pero si no obtenemos más seguridad Este centro comercial Se verá desbordado En cuestión de ¡Hostias! 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 No vas a oír Ni una puta palabra de esto A sus pies Sargento Winston Asher Voy a por agua Porque tengo la boca seca La camiseta voló a un huevo Mira I want a beer free Es pirata Como muchas otras camisetas De las que tengo Pero bueno Mira que soy el que Hace poco Tuve una conversación De hecho con uno Aquí en The Astfast En el chat del vídeo O sea de directo Y que piratear está malo Vaya Así que La ciudad tiene energía Pero claro Es lo que digo yo Si no me deja la pena Solo hay que volver a subirlos Pues lo subimos Esto no va a funcionar Soy hipócrita En muchas cosas No soy fiel Ni siquiera a mis principios Lo reconozco Entonces todo el centro Está iluminado Averigüemoslo Ni lo mío Ni lo de nadie Tienes una idea Puedes cambiar de idea Enseguida Así que los principios Son iguales ¿Lista para ver esto? Espera Yo Sé lo que tratas de hacer Follarme aquí Y ahora ¿Te imaginas? Empieza una película De Una película Borno Es decir Es muy bonita la historia Me alegro de que estemos juntas Ya me la he pasado Y le estoy quitando Todo el dramatismo Toda la emoción Del momento Todo lo que dije Antes de irme No iba en serio Madre mía Estáis sudando las tos Que parece La gota gorda No me jodas No sé cuánto durará El DLC De las tapas Voy a mirarlo un momento A ver El DLC Completo Todo va a ser Para vosotros Una hora y 52 minutos Puedo hacerlo Una horita Y luego parar O lo pararé Cuando me salga De los cojones ¿Estás de broma? Ahora viene una seriedad O sea Estabas Estabas Teniendo Estabas acordando De momentos bonitos Y ahora vienes En plan de Oh Necesito puta Hacienda para tapar El agujero ¿Cómo coño Llego ahí arriba? ¿Pero eres Spiderman? ¿Pero cómo eres Spiderman? Es como el bicho ese de Si fuera Superman Te llevaría volando Pero cómo no lo eres O sea Pero cómo no lo soy Te jodes Y te vas andando A ver cuando alguien me dice Ay Qué ingenioso Dios Una nota Nada de la escasez 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 de suministro El soldado Eugene Ellis Y yo Entramos en el muelle De carga Con la esperanza De conseguir más raciones Un grupo de una Media docena De estadio 2 Nos pilló desprevenidos Y nos atacó Neutralizamos la amenaza Pero Elliot recibió Un mordisco Otro que la palma Tras una Acalorada discusión Durante la cual El soldado Ellis Intentó Suicidarse Lo dejéis consciente Después de Ah joder Después decidí romper El protocolo Por mi cuenta Y riesgo Aislé la infección Con un torniquete Conseguí Limpié una sierra Quirúrgica Del triaje Abandonado Le inyecté morfina Al soldado Ellis Antes de aputarle El plazo Varios centímetros Por encima de la mordedura Tengo El convencimiento De que cuando el soldado Recupere la consciencia No estará infectado De córfibes Sí Pero te lo va a agradecer Hasta pronto Ahí está Lois más perdidos Genemos Vamos Por dios Bendito ¿Dónde está? Qué puta madre Cuerda mierda Vale Ya sé por dónde No se os preocupen Puedo entrar ¿No? ¡Hijo de puta! Puto gato Ya ves Está inundado ¿No? Dios mío Qué frío Dios ¿Quieres matarme O qué? Espérate No me acuerdo De esa zona Pero voy a ir A la otra puerta Porque Creo que había Materiales ahí Para construir cosas Así que Lo dicho Como no soy superman Os jodéis Vale Vale Por el final Me jodo yo Eso me pasa por Subnormal Pero bueno De todo En esta vida Hay que aprender Una vez se gana Otra se pierde La mayoría Te caga Sin la puta madre Que parió Pelique ¿Tú crees? Tengo alguna idea Lanzar ¿Tú crees? Necesito energía No Allá vamos Fin del trayecto Vamos El soldado El soldado Ellis ha empeorado Está ardiendo De fiebre Y vomita Todo lo que come Quizás se ha cometido Un error Tal vez la amputación Se hizo demasiado tarde Tal vez cuando no esté Mirando se convertiera ahí El protocolo de infección Hicimos lo que había que hacer Con el oficial Crawfield Nosotros ¿A quién demonios Quiero engañar? Asesinamos a Larry Ellis lo inmovilizó Mientras yo le pegaba Un tiro como a un perro No puedo quitarme Su grito de la cabeza Regan por favor Todavía hay tiempo No lo hagas Ellis ¿Qué hemos hecho? ¿Y si me marcho? Sin más Si salgo corriendo De aquí Lo siento Ellis Regan Vamos Que has dejado A tu colega vendido Que No puedes hacer otra cosa ¿Para qué mierda? ¿Qué te vas a hacer? Está seco Joder Si vos lo escucharéis Todo lo que pasa Acorda de esta habitación Lo escucha hasta allí Con la puerta cerrada De unos cascos Bastante gordos Y sin volumen a tope A lo mejor puedo encontrar Un poco Pues vamos a ver No sé dónde te la has guardado Pero en la moncilla Te digo yo que no Oh no Joder Acechadores No 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 ¡Muera perra! ¡Muera! ¡Muera perra! ¡Muera perra! ¡Muera perra! ¡Muera perra! ¡Muera perra! ¡Muera perra! Los hacen horrible, eh. ¡Muera perra! ¡Muera perra! ¡Muera perra! ¡Muera perra! ¡Muera perra! ¡Mantilla, vamos! ¡Muera perra! 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 ¡Medidate metido en el agua! No me jodas. ¿Qué hay aquí? ¡Muera perra! No tocar el agua, ¿no? No tocar agua electrificada Lo tengo Es un... Es un... Es un buen incentivo para no tocar el agua A ver un cable eléctrico Pegar chispazos Y haber matado dos bicharracos de esos La verdad Buenas, bienvenidos ¿Se escucha todo bien? Espero que sí Porque si no me corto las venas aquí y ahora en directo Estaría bien Saludía en las noticias, ¿eh? Sería trending topic Pero... Por otro lado Estaría mal Mal por mí, no por los otros No vas a caerte al agua Aquí había algo Y a freírte como una patata Está bien, está Yo también... Tomad nota Si fre... Si metéis un cable eléctrico en el agua Y echáis una patata No creo que se... Que se haga Oye, que inteligente eres Lo sé He frito demasiadas patatas Y para freír algo necesitas... Hacerlo Ah, no, iba en este lado Estaría guapo que eso fuera una... una marca de telés de verdad o sea, que le haya pagado a Naughty Dog oye, te pago no sé cuánto y me metes en el juego pues vale ya verás tú, otra vez te voy a meter que inteligente soy la primera vez me he metido una hostia puto amo si, os oigo no ha visto nada me pongo tenso cuando hago estas cosas porque es en plan de tienes que estar en silencio porque si no, mueres y hasta yo mismo me pongo en silencio así que si me pongo en silencio no digáis, no hablas porque te vas a la mierda es como Ángel Ángel me quería poner algo eléctrico en plan de cada 20 segundos que no hable le da un chispazo y ahí dices que no se puede solo quedan 3 estos me los cargo aquí tú que pasa ¿qué pasa? ¿que eres la afección a la regla o qué? ven aquí ven perro no puedes hacer caso, eh no, tus instintos no tenías que ser la puta evolución no sé que estoy diciendo realmente no me tengáis en cuenta lo que digo aunque creo que algo de razón sí que tengo yo siempre lo digo cuando alguien dice algo da igual lo equivocado que esté algo tiene que afectar de esas 6 palabras una tiene que afectar ya lo has dicho vamos coño cuando están tranquilo cuando estoy así mira el piloto está colgando ahí a ver fue un churro las 9 menos cuarto que esté aquí que esté aquí lo tienes todo ya te tengo vale ya te tengo la cantidad de luz que hay yo aquí despilfarrando vatios lista ya te digo una macrogía de viviente ahí todos con todos soldados con con ciudadanos con alumnos vamos en plan de irse el fin del mundo a fuera a todo el mundo no los alertaremos con todas las luces encendidas las luces del exterior no funcionan vale sí estás preparada qué estamos haciendo ala 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 riley ven aquí no tú te encargas qué esto es genial madre mía creo o sea a los críos les molan estas mierdas va súbete coño que lo estás deseando vamos sube aquí a mi lado vale esperas no podías ir por el otro lado no tenías que saltar la reja la más lista de la clase ay dios no 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 colega acabo de subirme la verdad te he subido cuando te lo he dicho vive empieza a fraude este en la película un poco bueno me encanta así que toma da un under la película de un de chistos de chistos no cual ¿cuántos lados tiene un círculo? ¿qué es eso? dos dentro y fuera joder tienes otro libro de chistes una mierda chistes de un pistolero de un pistolero al entrar en una panadería pan 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 jajaja 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 creo que de todos los que va a contar ahora el que más me ha gustado fue el último no porque fuera el último que cambien quiero ser mi persona favorita que lo sepas conozco a mi chica que lo sepas a mi chica la lástima que acabes muerta pelea pelea se pegan mis perros ahora de repente vale ¿lista? vale venga chiste ¿cuál es el animal que se mete en más líos? la hemos cagao ¡ah! 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 muy bueno bueno es bueno hola caperucita azul hola lobo daltónico jajajaja es gracioso ese me gusta oye que te llamo por la segadora vaya pues que bien se oye bueno si ese es genial no papá papá ¿soy adoptado? ¿tú crees que te habríamos elegido a ti? ¡oh! ¡bú! ni te extrañeas colega podrías mirar al libro no hay anestesia en el hospital es que se acabó lo que se daba es bueno ese es tonto qué tonto que es un boomerang que no vuelve ¡es un palo! sí ¡ah! ¿qué le dice el 2 al 0? ¡veinte conmigo! ¡veinte conmigo! ¡dios! ¡no pillas! ¡veinte conmigo! la marihuana causa amnesia y otras cosas que no recuerdo bueno ¿qué hace un pez en el cine? ser un mero espectador me habréis pillado vale no lo habéis probado el mero ¿qué le dice un jaguar a otro? ¿eh jaguar you? oh es adorable es adorable que rico ¿se puede bañar uno con diarrea? si es abundante es asqueroso ese es un poco asqueroso ¿qué le dice una nalga a otra? este me lo sé ¿qué mierda pasa entre nosotras? ¡ajajajaja! ¡ajajajaja! por lo de ir al baño o de plantar un pino este es el mejor por ahora ¡sí genial! mamá papá quiere tirarse desde la azotea dile que le he puesto cuernos no a alas mola los momentos esto ¿por qué tentar a la suerte? este me va sí creo que la filosofía de este me va ¿ya está? ¿ese es el chiste? ese es ese es el chiste ¿por qué tentarla? tentarla mmm oiga doctor doctor he venido a que me reconozca pues ahora no creo ¡ajajajaja! sí yo he tenido tía me encanta este libro voy a chufar esto ¿eh? ¿qué hace un mago en una piscina? nada por aquí ah vale nada por allá sí un caníbal va y le dice a otro ¡oh! ¡oh! he comido tartamudo y me está repitiendo vaya lo pillo es malísimo vale va vamos por el culo ya vale ya basta voy a guardarlo hasta la próxima chistes ¿cómo funciona? solo hay que seguir las instrucciones creo ¿lo hago yo? no ¿sabes qué? hazlo tú ¡amigos! probemos amigos es adorable yo soy la rana no puedes elegir personaje vale sonríe como un ángel algo chungo va 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 pongamos cara fea vale cara aplastada venga pongamos caras vale ponte sexy morrito ¿no? que sexy vaya está hecho vale vaya oh qué buena pinta ¿qué es Facebook? igual imprime nuestras caras en un libro introducir nombre de usuario ¿qué pongo? escribe lo que sea escribe tu apellido lo que sea vale y ahí está compartiendo no hay conexión de internet ¿a qué se refiere? no sabe ni lo que sea internet madre mía no creo que esto vaya a funcionar lo sé volver a intentar ah vale ¿qué? venga ya coño ¿qué si le das un golpe aquí arriba? la ha roto ¿qué ha pasado? no hemos yo también lo creo yo también lo creo vamos a ir con pario ah 56 minutillos lo mismo si quedó 50 minutillos me lo voy a parar un morrio está frío no me puedo mover atención el turno de las 6 de la mañana comenzará en 10 minutos vale déjame intentarlo verás con las gilipollas los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento informen al administrador más cercano de cualquier signo de infección recuerden la pasividad cuesta vidas sí así sería mucho mejor me da miedo enchufar el mío os lo digo o sea es que mírame si no lo hicisteis esto de pequeño vamos ala no puede ser te lo dije no no me digas que está rota está rota este momento es aburridísimo por un segundo pensé que iba a poder jugar aún puedes ¿cómo? vale ven aquí cierra los ojos hazlo vale usa esto para moverte este es el puñetazo está la patada y bloqueas con esto vale primero elige un personaje jugarás como la imparable esgrimidora de garras a la par que guapísima Angel Knives debería de imaginármelo que ojos vale perdona ella está en el extremo del templo de las sombras una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales tu rival Black Fan abandona el templo es el tipo blanco de músculos marcados y tres brazos quiere matarte la música arranca y se coloca en posición de lucha lista venga ronda 1 lucha asalto 1 Black Fan corre hacia ti lanza un puñetazo doble en tu dirección salta ahí ha fallado aterrizas tras él pégale rápido en la espalda le has dado un buen corazón y le quitas el 15% de su salud si se gira y te lanza un ataque de garra de sombras que hago atrás y bloqueo para contraatacar subes los codos justo cuando ejecuta su combo te echas para atrás pero no sufres daño el último bloqueo lo desequilibra puede recuperarse en cualquier momento replica rápido con un alimento celestial te agarra varios puñetazos para liberarte golpea bloquea y patada para hacer una carga de filo bloquea lo tienes abajo adelante puñetazo para un movimiento especial si jode lo bien golpe de seracín bien genial perfecto se acabó tu tiempo acaba con él la pantalla se oscurece las hojas de Angel Knives empiezan a brillar atraviesa su torso sin parar hasta arrancarle el corazón del pecho gira la pierna hacia atrás y le pega una patada voladora arrancándole la cabeza un géiser de sangre cubre toda la zona de juego es un ultra kill que bonito dice la perra Angel Knives levanta los puños tú ganas he ganado coño bien para la primera partida estaba bien te flipaba si un poco lo has oído oye deberíamos volver deberíamos quitar la música o sea todo he leído que había infectados en la zona debería ser inteligente o sea estás en el jodido ejército algo has tenido que aprender en plan infectados malos personas malas muertas o sea muertas aseguradas en todos lados así que cuídate pues lo dejamos para otro día vale luciérnaca cuando quieren que me marche ¿de dónde? de Boston me uniré a un grupo de otra ciudad les he pedido que me dejen aquí pero ya conoces a Marlene todo se lo toma pecho es una prueba continua Marlene es una puta no más está muerta bueno únicamente aún no está muerta porque eso ha pasado mucho antes de que yo el maté tanto ahora como luego cuando está buscándolo de los vendajes pues yo a ti no te quiero ver ni ahora estoy gritando no lo sé no lo sé quieres un consejo vete venga digamos adiós voy a escuchar la música esa Riley Riley es que tampoco se quiere ir o sea son dos niñas que no saben ni dónde están realmente o sea no saben su lugar en el mundo y a una se va a meter en el ejército y en la otra en la milicia cuando uno conoce su lugar y encima puede estar infestado eso eso pasa no 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 Joder, lo has destrozado. ¿Has visto antes algo así? Para eso... O sea, eso para ellas es magia. No lo sé, dime. Literalmente. Pues habrá como funciona la electricidad y toda esa mierda, pero... Yo sí que estoy cabreada. ¿Por qué? ¿Por pedirte opinión? ¿Cuándo te ha importado lo que piense? ¡Estábamos bien! ¡Que estábamos más que bien! ¡Y luego me mandas a la mierda y vas y desapareces! Suele pasar. A mí no me acabo, he pasado. Este día... Yo tengo mucha suerte. ¿Te sientes culpable? ¿Te lo preparo? Pues ya lo tienes. Debería estar escondida en la otra punta de la ciudad. Si me ven como una luciérnaga, estoy muerta. No cruzo una ciudad sitiada por sentirme culpable, Ellie. Y sí, hay cosas que he hecho de las que no me siento orgullosa, pero... Soy consciente. Por cierto. Las pistolas de agua que tanto querías. Casi me matan por ellas. Sorpresa. Ahora la culpa es mía, ¿no? Vamos por culo ya. ¡Ay, señor! No tiene nada que ver, pero ha empezado a haber The Voice y... Bastante buena. A ver. Le ponen en comparación con el cómic. Te destruiré. Y luego hablamos. Vas a acabar, calada. A ver qué sabes, luciérnaga. Es que te vas a cagar, perra. Venga, demuéstrame lo que vales. ¿Sí? ¿Eso es? Se lo has cargado. ¡Qué perra! ¡Qué perra! Toma. ¡A tu casa! ¡Mata más infestados que tú, perra! Por los pelos. ¿Qué? Sí. Tú lo flipas. ¿Vale? Muy bien. Cuenta cinco. Yo me escondo y nos cazamos. ¿Quién reciba un disparo? Pierde. ¿Vale? Cierra los ojos. Uno. Dos. La pienso matar. Tres. La pienso meter el cañón en la boca y ahogarla. Cinco. ¿Lista? ¿Lista? ¿Dónde estás? ¡Pero aquí, perra! 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 Como si fuera a matarla, eh O sea Una polla Te he matao Vamos a gastarlo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hora de morir Ahí estás Toma ¡Hala! ¡A tu casa! ¡Para ver, Pocoyo! ¡Oh, vaya! ¡La puta mamá, chaval! ¡Vaya lo que acabo de hacer! ¿Has visto eso? Alguien debería quitarte esas chapas de militar ¡Vaya! Ahora estás siendo fuerte Ya está Juguemos otra vez ¿Otra vez? Riley ¿Qué vas a perder? Me encantaría pasarme el día así Tampoco es que tenga mucha agua esa pistola, eh Tengo que volver Vale Muy bien ¿Te puedo acompañar a casa? Supongo Es cuando empieza la fiesta, eh Es cuando empieza la fiesta, eh Llevas mucho Quiriendo hacerlo Se está hablando de ¿Cuánto años tiene que tener? ¿Siempre? ¿Lo entiende? ¿Por qué tú no lo entiendes? No voy a pararte Pues solo tú puedes No, por favor, no te vayas Me arruinarás la vida Si te vas Estaré bien Y tú también Y nos volveremos a ver Y nos volveremos a ver Y nos volveremos a ver Puedes quedártelas No me servirán de mucho ¿Llevas ese Walkman encima? Siempre Enséñamelo Te vas a enchufar a los estereo eso, ¿no? Toma ¿Qué tiene? La cinta que me diste Voy a arruinar tu vida yéndome Cállate Ven, deja eso Yo siempre he querido un Walkman ¿Qué haces? Tengo un montón de IKs ¿Qué era? O sea, me compré a posta una radio Para ponerle Para ponerle Me compré a posta una radio nueva Para ponerle Cintas Sí ¿Qué estás? ¿En serio? Ven Sube por aquí ¡Qué estupidez! Esta canción No sé cuál es La voy a gustar luego Me la voy a quedar O sea, me la voy a descargar Tengo el mundo que trae lleno de música De videojuegos Películas Series Animes Un montón de canciones Variables Variables total A no todas en contra Vamos No tengo algo entero Todo el rato En plan un disco entero De no sé quién Tengo varias canciones De la moja de unos grupos Pero normalmente son solo Canciones sueltas ¿Qué pasa? No te vayas Borreo Un montón de polémica por esto Pero muchísima ¿Ves? ¿Qué hacemos ahora? Pensaremos algo Pero no creo que a Marlene le guste Espera Está a puntito de acabar Llegamos una hora y doce minutillos Lo mismo le quedan Cuarenta Treinta minutillos Joel Me está dando aire O sea, tengo todo el cuello Subado y me está dando aire Y me está dando aire El ventilador aquí Y me estoy quedando Entre pollito Y cagao la hostia Porque vamos Pedazo de dolor Y me está entrando Mierda Mierda ¿Qué cojones ¿Qué cojones hacemos aquí? ¿A quién coño le importan Ese viejo y la cría? Cuanto antes les encontremos Antes saldremos Comprueba que la zona Esté despejada Voy por aquí En la parte de atrás Ala Acalladito, eh Tres Cuatro Y cinco Me encantan los arcos En los videojuegos Lo siento Pero It's the truth ¿Mierda? ¿Cómo siquiera? Te vas a meter por aquí ¿Verdad? Me da la necesidad Matarlos Pero Pues yo les daré pelea Cagao Si es a mi niña Coño Me dazo varios Quienes Tiene un sos o varios Que te los pisas Coño Y saldremos Cagando leches Mira el que le cortaron En este Vamos a escuchar Va Cuidado a Elise Ah, se escucha ya Los cascos ¿Por el arma? Se escucha bien, eh El mando y tal Se me saltaron los puntos El puñal Me desastro Y no puedo volver a coser Haces un fuego Calientas un hierro Y ya está No sé No puedo hacer De puto nudo Pero para siempre Pero para siempre Que es un macho Que es una puta De gracia Vivir en este Botobundo O sea No moco de Paula Lo habéis Otrabado Que le den Que le den a estos tíos ¿Qué pocones Ha hecho eso? Uno caído Mierda Mierda, mierda Voy a esperar a ver quién gana Ya sabemos quién gana ¿Algún otro gilipollas? No Vale 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 Voy a tirar la botella Aquí se arma La de Cristo Porque hay un huevo De peña Por poco Tengo que encontrar Otro camino Espérate Jesús Ahora me estoy cuidando De mi casa Vale 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 Dos, tres, cuatro Vale 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 Mataos entre vosotros Mierda, mierda, mierda No se gasto poco Vale 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 Voy a intentar gastar Mira chaval Te vas a cagar en... Vale 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 Ya está Ahí Eso es Vámonos 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 Echamos una partida A las cartas Por donde han venido Nos vamos Los cabrones O sea Salimos de ahí Y encima nos buscan Eh No da la batería No se si que darán muchos enemigos o... No se si que darán muchos enemigos o... ... Clef, que no se si que no se unen por... ... éeh... ... ... ... Ech, he oído al puto caballo ahí de detrás Ayudadme a abrir esto vamos a la puerta, seguid gestando, no quiero caer en una emboscada no lo sé, hay que parar en él hostia que no se muevan toma, a tu pata joder 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 oh hostia ven aquí, ven ven las balas me rebotan atención tú me he tomado, cabrona cabrona, eh donde coño estoy me estoy buscando a mí, perros te caigo joder toma, ala va, casita eso es bien uh que os jodan muy bien pues adelante que no, que no, eh que de aquí debo pasar, cabrones millón millón no vais a atacar a vosotros, hijos de puta mira mira, patín no sé si que me la lleve аз rechts ah 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 A callar eh, no me se ha chivado. Quedan cuatro, me los ventino. ¿Vale? 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 ¡No aquí, verdad! ¡No aquí, verdad! ¡No! 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 Se está liando parca aquí eh. ¡Ni no un poco de pavo! ¡No! ¡No! ¡No se le ocurra darme una sorpresa! ¡Pobre vato eh! ¡Acabará como sus amigos! ¡¿Me oís?! ¡Madre mía Eli! ¡Tienes unos cojones! ¡Que es que... ¡Te lo juro! ¡Madre dios! Contigo no se mete nadie. Pobre el desgraciado intenta metértela. Pobre el desgraciado. ¿He visto lo visto? Espero que estés vivo, Joey. Porque si no estás vivo, te meto. ¿Te imaginas de ahí? De pegar dos tiros. Ahora viene la escena de... de ella, de las niñas. ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Eli! ¡Que sí, que sí! ¡Corre por tu vida! ¡Que nuestras mochilas! ¡Que les den a las mochilas! ¡Mierda! ¡La verja! ¡Ayúdame con ella! ¡Encuentra algo para levantarlo! ¡Deprisa! ¿Por qué? ¡Que ya voy! ¡Si! ¡Vale! ¡Adelante! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Es una Winston! ¡Corta! ¡Coño! ¡Uh! ¡Talón! ¡Ahora que se te pillan! ¡Que no tienes que defenderte! ¡Ah! ¡Me toque mierda! ¡Mierda! ¡Cójate de las manos de mi! ¡Tu toquen郎in! ¡ổ! ¡C corner! ¿La enemiga? ¿La va a tocar? ¡Mierda! Vamos Por las escaleras Las vigas Esa es nuestra salida Está jodido la cosa, eh ¡Infectados! ¡Los tenemos detrás! ¡Ya, ya, ya! ¡Se están acercando! ¡Dios! ¡Sígueme! ¡Pero cómo puedes ir tan rápido, perra! ¡Eli! ¡Estoy bien, estoy bien! ¡Tú sigue! ¡Mino! ¡Sí que salen como un fotógrafo de corajas! ¡Vamos! ¡Casi hemos salido! ¡Gárrate! ¡Te tengo! ¡Ay, Dios! ¡Dame la mano! ¡Tu amiga también manda mierdas! ¡No, no, no, no! ¡Aquí! ¡Aquí no te muerde! ¡Ya te vas a ir! ¡Levanta! ¡Raili! ¿Por qué le raja la garganta o sea? Es cosa más bestia, ¿no? Un momento No... Podría sido más fácil La cabeza Creo que está claro Eli Eli, tu brazo Pero ya sabéis que... Bueno No lo sabes Ahora te van a dar cuenta ¡No, no, 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 no! Bueno El muerto al hoyo Y el vivo al boño Lo raro es que se hubieran esperado Para perder la cabeza Porque yo No sé de si Me lo había pegado un tiro Sinceramente No pasa nada Lo he hecho antes Soy una experta Casi Si me timblan las manos Mira Tú tranquila ¡Joder! 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 Ahí hay más cosas Que puedes romper ¡Namgas nice! ¡Buenas! ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones Y se acaba ya Opción uno Nos volamos la cabeza Es la vía fácil Rápida e indolora Esta no me gusta mucho Dos Luchamos Luchamos ¿Por qué? Nos convertiremos En esas cosas Ya deberíamos haber muerto De mil formas Y hay mil formas De morir No veo nada ¿Cómo que no ves nada Compañero? ¿Qué te pasa? ¿Por cada segundo Que podemos pasar juntas? ¿Se ha para el directo o algo? ¿Se ha para el directo? ¿Se ha para el directo? O dos días Tienes un problema Tiene que ser tu conexión Eso es nuestro Es un buen momento Para recordaros Que os podéis suscribir A nuestro canal de YouTube Nos podéis seguir en Twitch Y os podéis unir Al canal de Discord No hace falta que paguéis nada Que beso oscuro El que beso oscuro Y no quiero perderlo Mi cabeza Mi voto Reinicia la pantalla O reinicia el PC No lo sé El directo va Perfectamente Ponernos poéticas Y perder la cabeza No sé estar perdiendo nada ¿Cuál es la opción 3? Lo siento O sea Yo no sé si Se inspira con algún colega O con Algún ser querido Larguémonos ¿Tienes canal de YouTube? Sí Se llama Levilla Games Como el canal de Twitch Suele pasar Estas cosas Que el canal de YouTube Se corresponde Con el canal de Twitch Está todo puesto En la descripción Es un buen final Para un DLC Los hijos de puta Siempre hacen Juegos buenos La verdad Las nueve y media Y no sé No sé El juego Empezaré El siguiente O sea Tengo Estoy entre Un eje dental Ya lo sé Vale Las opciones serían Metro Las haga Metro Hanging Down Pues le va a salir Este verano Uno de la misma Familia Que no hay Que no hay Que no hay Que no hay Detroit Y Wrecking Payment Esto Hasta aquí Igual que La saga Google 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 Payment Y A ver Algunos juegos De Play 3 No puedo Jugarlos Hasta aquí Entre Twitter Para Play 3 Así Que Eso Estoy Entre La saga Metro El King Down El Detroit Hoy Con Hard 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 Cry 5 Y luego El New Down La saga Mi Carter Teraz Guardian Y ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sabe? ¿Verdad? Yo sé Que Juego Jugaré ¿Verdad? Diez Ahí Diez ¿Verdad? 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 Ya se me puedo jugar ¿Eh? Así que La decisión Ya Ya veré Como lo toca Pero Como digo Seguimos Chao